Elena Larrea, la voz de los caballos que se apagó demasiado pronto. El silencio retumba en Coacolandia. Un silencio que solo era roto por el relinchar de los caballos, el rebuzno de los burros y el canto de las aves. Un silencio que ahora se siente más pesado, más frío, porque Elena, la voz que defendía a los equinos, se ha apagado. Su partida, a los 31 años, deja un vacío irremplazable. Una mujer valiente, de sonrisa radiante y corazón gigante, que dedicó su vida a luchar por los derechos de los animales. Elena era una guerrera, una amazona moderna que cabalgaba por la justicia, por la compasión y por un mundo donde los caballos no solo fueran compañeros de trabajo, sino también amigos y compañeros de vida. Que me cambien de juez. Nos cambiaron de juez. Es muy importante, marca un precedente, porque la próxima vez que un juez tenga en sus manos. Amigos, estamos súper emocionados, contentos, agradecidos. Está tipificada la sofia en Puebla, esto significa que ya es... Si soy hombre, un comentario que veo muy recurrente en todos mis videos y les voy a responder la verdad. Más o menos sí. ¿Qué les digo? Es que me cargo unos huevotes que me cuesta trabajo ponerme falda. Pero hablando de que si nací hombre, nací mujer. Pero si yo hubiera nacido hombre, la tendría que ser hombre. Saluditos. Hola, buenos días a toda la coa comunidad. Hoy tenemos una buena noticia. Mila le hizo honor a su nombre. Milagros. Ya dio sus primeros pasos. En la mañana de ayer había un riesgo muy grande de... Coacolandia, el santuario que fundó en Puebla, México, era su reino. Un refugio donde los equinos maltratados, abandonados o en peligro encontraban un hogar lleno de amor, cuidados y segundas oportunidades. Elena era madre, amiga y confidente de cada uno de ellos. Los conocía por su nombre, les susurraba palabras dulces al oído y les daba la libertad que les habían arrebatado. Su activismo no se limitaba a Coacolandia. Elena utilizaba su voz en las redes sociales, en entrevistas y en cualquier espacio donde pudiera generar conciencia sobre la situación de los animales. Era una voz poderosa, un faro de esperanza que iluminaba el camino hacia un futuro más compasivo. Su muerte, tan repentina e inesperada, nos deja con un dolor inmenso. Un dolor que se mezcla con la rabia por la injusticia, por la pérdida de una mujer tan joven y llena de vida. Pero también nos deja con la responsabilidad de continuar su legado. Esto y que no me la creo. Y ellos sienten, ellos lo están sintiendo. A ellos también les duele el alma. Elena nos enseñó que el amor por los animales no tiene límites. Nos inspiró a luchar por un mundo donde la compasión sea la norma y no la excepción. Spirit llegó a Coacolandia el año pasado. Así como lo ven, es un caso de éxito, no tiene dolor. Fue operado por el médico José Luis Velázquez. Cuando llegó a Coacolandia no le gustaba salir del corral, se paseaba solo todo el tiempo. Si acaso tomábamos el sol juntos, pero no se llevaba con ningún caballo. Es hora de seguir sus pasos, de convertirnos en la voz de los que no la tienen, de defender a los más vulnerables. Elena, tu espíritu seguirá cabalgando libre en nuestros corazones. Gracias por enseñarnos el verdadero significado del amor y la compasión. Tu legado vivirá por siempre en Coacolandia y en cada uno de nosotros que luchamos por un mundo mejor para los animales. Elena nos ha mostrado el camino. Es hora de seguir cabalgando hacia un futuro mejor para los animales. Un futuro sin herraduras, el sueño de Elena. Elena no solo era una apasionada defensora de los caballos, sino que también era una firme defensora de la doma natural y del movimiento sin herraduras. Coacolandia es un santuario de caballos rescatados de maltrato y abandono. Desde el 2019 hemos rescatado a 327 caballos. Es un chorro, la verdad. Se ha tocado la vida de 500.000. 327 caballos yo he recibido y rehabilitado. ¿Ahorita aquí cuántos caballos tienes? 50. ¿Quién hace esta labor además de ti? No, no hay. Y de repente decidí regresarle a los caballos lo mucho que había tomado de ellos. Creía que los caballos podían ser entrenados y vivir en armonía con los humanos sin necesidad de métodos coercitivos o dolorosos. En Coacolandia, Elena implementó un programa de deserraje gradual para los caballos que lo necesitaban. El caballo, mira, el que está en ese corral. Ese es mi caballo. Entonces, como que empecé a preguntarme de si el caballo realmente estará contento o de que lo estoy esclavizando. Amigos, así fue la llegada de Estrellita. Hace alrededor de tres semanas. No viene. Amigos, vamos a, bueno, van a bajar a Estrella, que es la nueva inquilina que fue rescatada en Ecatepec. Llegó un nuevo inquilino a Coacolandia. Es un pony pensionado, no es rescatado, no viene de origen de maltrato. Así que viene en muy buen estado y pues listo para hacer guerra. Observaba con satisfacción como sus cascos se fortalecían y como se movían con mayor libertad y fluidez. Su sueño era un mundo donde los caballos pudieran vivir sin la necesidad de herraduras, un mundo donde se respetara su naturaleza y su bienestar. Elena nos ha dejado un legado invaluable. Su lucha por los derechos de los animales y su visión de un futuro más compasivo para los caballos nos inspira a seguir adelante. Juntos podemos hacer realidad su sueño de un mundo donde los caballos sean tratados con respeto y donde puedan vivir libres y felices. Elena nos ha mostrado el camino. Es hora de seguir cabalgando hacia un futuro mejor para los caballos. Hola amigos, venimos llegando al baby shower. Ah no, burro shower. Estamos celebrando que voy a ser abuela. A ver mi amor, mire. Hola, hola. ¿Será que está aquí? Esta burrita llegó hace dos semanas a Coacolandia. Y sobra decir que está preñada. Qué emoción, vamos a tener un burrito en Coacolandia. En su mano izquierda ya tiene una férula ya que fue decomisada con una fractura soldada rota en un terreno abandonado en Atizapán. Pero sus días tristes terminaron. Aquí está con el papá, se llama Duby. Lo siento, no es Igor. Y tendremos familia de burritos en Coacolandia. Si tienen voz, somos nosotros. Por eso estamos parados afuera del Congreso del Estado solicitándole a Eduardo Castillo que tome cartas sobre el asunto. Mila fue enviada al Hospital de Equinos de la UNAM tras haber sido rescatada, tratada y evaluada por Coacolandia y el Instituto de Bienestar Animal. en donde presentamos. Como ven, somos un chiquitito de amor que no se acondúe. ¡A ver, Carla! ¡Ella no es nadie! ¡Ella no es nadie! ¡Ni se lo puede llevar! ¡Ni se lo puede llevar! Si no te... Antier recibimos este... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.